¿Qué es un docente RIED? Aprender Conectados es un plan nacional que llega a todos los rincones del país. Para que su implementación sea efectiva, se necesita la colaboración en red de referentes que sean capaces de liderar la promoción e integración de la alfabetización digital en las escuelas. Entonces, ¿qué significa docente RIED? Es el referente institucional de educación digital de la escuela. Este docente conoce todos los recursos tecnológicos y digitales disponibles y promueve su uso pedagógico. Articula con el facilitador la integración de la educación digital, la programación y la robótica, tanto en proyectos educativos como en otras acciones que se lleven adelante en la comunidad. ¿Quién puede ser docente RIED? Cualquier docente de la escuela que cumpla estos requisitos. Ser proactivo. Tener amplia dedicación en horas dentro del colegio. Tener conocimientos en educación digital. Ser comunicativo. Tener aptitudes de liderazgo. Generar buenos lazos con los colegas. Y valorar el rol protagónico del estudiante dentro de la cultura digital. ¿Cuáles son sus tareas? Incentivar. El trabajo articulado con los alumnos RIED, quienes son los referentes de educación digital. El aprendizaje basado en proyectos interdisciplinarios. El trabajo en red y colaborativo entre docentes, estudiantes y escuelas. Colaborar. En el buen funcionamiento de los recursos digitales. En proyectos que sumen a la educación digital. En la difusión de los recursos digitales ofrecidos por el Ministerio de Educación de la Nación. Promover. El aprendizaje real entre pares y en red. El uso cotidiano y responsable de los recursos digitales y tecnológicos. El intercambio de buenas prácticas. La creación de comunidades virtuales de aprendizaje. ¿Cómo potenciar su rol en la escuela? Es fundamental el acompañamiento del equipo jurisdiccional. ¿Por qué? Porque promueve el rol de ese docente como un agente multiplicador en el uso pedagógico de las TIC en la escuela. ¿Mediante qué estrategias? Promueve una comunicación fluida con facilitadores pedagógicos para intercambiar consultas, inquietudes y experiencias. Genera instancias de capacitación y profesionalización del rol en educación digital. Fomenta su participación con equipos directivos y otros docentes. Si te eligieron Docente Ried, estás ante una gran oportunidad para promover a tu escuela como un nodo valioso de alfabetización digital en la comunidad educativa. Si no te eligieron, tu acompañamiento y colaboración con tus colegas Ried son clave para que, junto con los estudiantes, sea posible un cambio real hacia la innovación. Esto se logra integrándose a la cultura digital y a la sociedad del futuro. ¡Empezamos! ¡Gracias!